Tras la movilización masiva del Día Internacional de la Mujer, las mujeres chilenas volvieron a protestar este lunes en demanda de respeto a los derechos laborales. En una llamada huelga general feminista, las mujeres chilenas marcharon por las calles del país y llamaron a suspender actividades laborales para visibilizar sus aportaciones a la sociedad. Bajo el lema, el 9 ninguna se mueve. Las jóvenes marchantes reiteraron sus consignas en contra de la violencia de género durante la jornada, al son de Nunca Más Sin Nosotras. En la movilización, las participantes de la huelga general feminista reconocieron que su esfuerzo forma parte de las protestas que han sacudido al país desde octubre de 2019, en rechazo al gobierno de Sebastián Piñera y en demanda de transformaciones profundas en el país.